Cuando quiera Cuando pierda todas las partidas Cuando duermas con la soledad Cuando se me pierdan las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sientas miedo del silencio Cuando pues te mantienes en pie Aunque se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré para seguir viviendo Revolveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuerte Soy como el fungo que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo Cuando quiera todas las partidas Cuando duermas con la soledad Aunque se me pierdan las salidas Y la noche no me deje en paz Resistiré para seguir viviendo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sufren fuertes Soy como el fungo que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré para seguir viviendo ¡Gracias! 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 Ese aplauso para referirnos a los más grandes siglos de Santa Fe.